bueno mi gente como pueden ver aquí ya ahorita va a despegar el avión y decir el nombre de dios que todo salga bien en este vuelo que dios los acompañe aquí para allá y que lleguemos a soltador bien ahorita se va a levantar el avión ya ya está en la posición que va a levantarse no más solo creo que hace su tiempo no sé su chequeo pero ahorita en pocos minutos se levanta ya se movió hoy sí ya se acaba de mover quiere decir que ya va a arrancar hoy sí ya ya empezó a acelerar y ahí vamos nombre de dios que todo salga bien y que lleguemos con bien al salvador vamos a estar grabando un poquito acá y va levantándose ya sentí que ya me taparon los oídos ahorita ya se levantó ahí vamos ya en el aire ya sintiendo la presión del aire ahí vamos con todo para arriba se siente medio feo le puedo decir porque hay mucha brisa pero ahí vamos para arriba ahorita se va el labiado para el otro lado ya se elevó bastante siempre da una vuelta alrededor pero yo del aeropuerto no sé cómo es pero alevaste bien pero aquí vamos para arriba ya pero aquí vamos para arriba ya y 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 todavía va subiendo el avión y 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 ya y y Como pueden ver ahí en Houston, la verdad ese es el frío que se mira ahí es el 59 Ese es el 59, el famoso 59 Ya vamos bastante alto Y de aquí lo esperan, creo que son aproximadamente 3 horas de camino Listo, lo que vamos a hacer es descansar, dormirlo un rato A ver si se puede, porque la verdad nunca he podido dormirme Siempre me gusta ir viendo mejor a los lados, a todos los lados ahí Voy a estar grabando otro video cuando vayamos a viéndolos allá en El Salvador Trataré la manera de grabar otro, pero me voy a apartar al otro asiento de enfrente Para poder tener mejor vista, mejor imagen Y mejor para poder hablar un poquito más fuerte tal vez Porque aquí hay personas atrás o... ¿me entiendes? Pero allí en el asiento de enfrente no va nadie Ni en el otro que va enfrente tampoco no va nadie Entonces tengo más posibilidades de poderme mover y todo Acá a la parme ya va una persona Entonces se me dificulta poder voltear la cámara y todo Como pueden ver el avión va bien vacío Creo que iremos como... tal vez creo yo a unas 80 personas Y el avión creo que son 180 por allá de que agarran Pero va bien vacío vacío Quien sabe por qué Bueno Ya nos elevamos bastante Ya vamos bien elevados Creo que entre un poco o dos minutos llegaremos a la hora de armar Ya se pierderán La verdad no se sintió mucho el despegue Fue bien suavecito El despegue esperamos que el aterrizaje sea mejor todavía o igual Porque la verdad no se sintió muy fuerte ahorita Se sintió bien El despegue esperamos que el aterrizaje sea mejor Porque la vez pasada de viajes del rapor sí sentí bien feo Que el aterrizaje sea bien feo Y ahora pues Sentí algo normal Casi sencillo Casi sencillo De la... 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 De... no lo vamos a revisar con otro video más adelante, vamos a ver si grabamos cuando vayamos por el mar y tal vez ya me haya apartado del asiento para poder tomar más imágenes mejores, espero que les guste